Este, bueno mis amigos, hola hola mis amigos, que tal? Como están? Aquí nuevamente mis amigos, este, déjenme decirles, este, haciendo un pequeño video ahí para compartir con ustedes, aquí Carlos, reciban un saludo de Carlos para ustedes, mi nombre es Carlos, por si no me conocen, pues este, déjenme decirles mis amigos que vamos a hacer un pequeño video ahora, aquí miren, estoy aquí afuera de la casa mis amigos, aquí afuera de la casa, estamos este, aquí relajaditos, viendo aquí para los lados, agarrando un poco de aire puro, este, espero mis amigos pues que ustedes también se encuentren. Se encuentren bien donde quiera que estén, un saludo ahí para todos ustedes donde quiera que estén, este, vamos a hacer este pequeño video mis amigos mostrándoles un poquito del huerto, vamos a ir a cortar unas deliciosas hierbas, por decir así, que son hierbas comestibles, pues vamos a ir a cortar esas hierbas para tenerlas aquí dentro de la cocina, para cocinar, que se yo, se pueden hacer este, guisos, se pueden hacer pupusas, este, ustedes saben que yo soy salvadoreño y este, hago este pupusas, comida típica salvadoreña también, así que como buen salvadoreño nosotros somos este, emprendedores por decir así, los ingeniamos cualquier cosa, así que déjenme decirles que nosotros hacemos pupusas de, de hierbas, hacemos pupusas de queso, de chicharrón, frijol, loroco, chile, de jalapeño, por decir así, de calabaza, de que más hacemos pupusas, como buen salvadoreño nosotros hacemos pupusas de diferentes estilos y tamaño también, podemos hacer pupusas pequeñas, grandes y en fin, así que mis amigos, este, esta tarde voy a ir a cortar esas, eh, deliciosos vegetales, hierbas, por decir así, vamos a ir a cortar este, vamos a ir a cortar el papelillo, que le dicen, bueno yo lo conozco de, de esa manera, el papelillo, vamos a ir a cortar papelillo, vamos a ir a cortar este, eh, hierba de la, de quinoa, que le dicen, hierba de quinoa, este, una hierba que muy, muy pocas personas la conocen, pero es, mis amigos, porque, eh, muy poco la consumen, a lo mejor, en algunos países si se da bastante y la consumen, pero acá, este, es poco y en algunos países como en el salvador también casi no, yo creo que ni la conocen, pero es una hierba que ahorita se la voy a enseñar y vamos a salir de ese, de esa duda para que ustedes la conozcan y les voy a mostrar que hierba es, que es la quinoa y es la, el papelillo que son hierbas comestibles y también está la verdolaga, esas tres hierbas vamos a, a cortar amigos ahorita en este momento que vamos a traer para la cocina para tener un poco de hierba de esa, no es mucha la que hay, pero vamos a cortar para que vuelva a retoñar las plantas, vamos a, y para ir consumiendo también, vamos a hacer unas, eh, posiblemente hagamos unas deliciosas pupusas, no sé, tal vez más tarde o qué sé yo, pero vamos a, se pueden hacer pupusas y se pueden hacer guisos, así que vamos a, a mostrarles las hojas de, de papelillo, las hojas de quinoa, la planta por decir así y también las, la hierba de verdolaga, la verdolaga que también se, es útil para hacer guisos, todas esas plantas son, son beneficiosas para la salud porque también traen este, eh, beneficios para, para el organismo, para todo, y para uno mantener sana la piel, para todo eso sirve porque son nutrientes vivos, de plantas vivas y naturales y orgánicas más que todo, así que mis amigos vamos a, a continuar para no cansarlos, vamos a ir para el otro lado, allá del otro lado tengo el, el mini huerto porque pues son unas plantas pocas pero, quiero mostrárselas mis amigos con todo el cariño y respeto que se merecen, vamos a, a mostrarles un poquito del huerto, así que un saludito para todos mis amigos y vamos a continuar, vamos a pasar allá del otro lado, vamos a ir a traer la tijera, vamos a ir a llevar un recipiente para poner las hierbas y vamos a mostrarles y vamos a interactuar, vamos a platicar mis amigos un poquito, así que por ahí los vamos a ir dejando, bueno mis amigos aquí estamos, miren donde está mi mini huerto, el pequeño huerto aquí en casa, este, déjenme decirles que vamos a mostrarles poco a poco, tengo pequeñas plantas de maíz, pequeñas plantas de maíz, miren que bonitas están, allá del otro lado, ahorita no hace mucho les tiré un poquito de fórmula, allá están las plantas, ahora del otro lado mis amigos en la otra casa del vecino, aquí pues vamos a enseñarles un poquito, les voy a mostrar, miren, ahí tenemos cebolla, ejote, amontonado mis amigos porque no hay espacio, el espacio es un poco limitado, ahí están las plantas de maíz, así están, un poco pequeñas las plantas de maíz, miren, el maíz, el maíz es algo, estas fueron las semillas de maíz que yo compré y miren como están, nacieron, miren que bonitas están, maíz blanco, maíz blanco mis amigos, miren, ahí están las plantas, son pocas por el espacio mis amigos, pero para lograr algunos elotes, vamos a ver si logramos algo, aquí también tenemos los ejotes, miren, los ejotes que ya van también floreando, vamos a acercar, este es frijol digamos, pero ejote le decimos nosotros, yo sé que en otros lugares mis amigos, ustedes le llaman de diferente manera a esto, aquí tengo más, miren, vamos a regar, primero vamos a cortar la hierba, después voy a regar, está un poco seca la tierra, ustedes pueden ver, ahí están las plantas, aquí tenemos, miren, como ustedes pueden ver, frijol, que va a haber frijol, si Dios quiere, van a haber frijoles, miren cuánta flor trae, trae mucha, mucha flor, mucha, mucha florcita que va a tirar, miren, qué belleza, y tenemos las plantitas de maíz, el frijol, tenemos otras plantitas que las puse después para no cosechar todo a un solo tiempo, vamos a tener este parra de maíz un poco más pequeñas, que van a dar después de que den estas que están más grandes, digamos, lo hice así para que este, no se coseche todo a la vez, sino que hagan, este, mazorcas o elotes, este, más, este, en diferentes, en diferentes tiempos, digamos, van a dar primero uno que los otros, tenemos los ajos, amigos, que también ahí están los ajos, vamos a ver el resultado de los ajos, a ver qué resultado tienen los ajos, vamos a experimentar todo eso, por eso yo hago este siembro, porque quiero experimentar la siembra del ajo, que los ajos vienen siendo estos, el ajo no importa, por encima está un poco maltratado, mis amigos, pero, este, no importa, porque, ustedes pueden ver, miren, no importa porque, que las pencas se molesten un poco por la, un poco por la incomodidad que tiene, pues, lo que es la, el espacio, aquí que no hay mucho espacio, pero, vamos a ver si, qué es lo que sale ya al fin de año, cuando ya venga ya lo que es el, cuando venga el, 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 el otoño, que ya las plantas se van a secar, dentro a más el frío y todo eso, vamos a tener que sacar los ajos, y vamos a ver, y vamos a grabarles también un poquito, ahí está, y aquí están mis amigos las hierbas que vamos a cortar, esta, mis amigos, le vamos a decir así un poco rápidamente, miren mis amigos, esta es la quinoa, esta quinoa es la que se come, esta planta es comestible, para mis amigos que me conocen, esta planta se come, yo sé que en muchos lugares se encuentra esta planta, esta planta más que todo viene siendo una planta silvestre, y es una planta perenne también, una planta que se da en cualquier lugar, donde quiera, este, la pueden encontrar ustedes, este, yo sé que hay muchos que la conocen, esos amiguitos que me conocen, este, consuman esta planta, porque esta planta tiene beneficios también, y es que se come, porque también, miren, la textura de esta planta, mis amigos, es una planta tierno, todo, se mira la hoja bien tierna, el tallo también es un poco tierno, y por eso es que es un poco, este, es comestible, pues, está comprobado que esta planta es comestible, y es por eso que yo les estoy diciendo, que ustedes si la miran, y si la ven por ahí, pues mis amigos, consuman, consumanla, porque es una planta comestible, y trae bastante nutrientes para el cuerpo, así que esta va a ser una planta de las que, vamos a cortar unas ramitas para llevar para adentro, vamos a, para tener en la cocina, esta planta se encuentra en los solares, en todo, a la orilla de los caminos se encuentra también, yo sé que esos amigos que me conocen, ya la conocen esta planta, porque allá en El Salvador, desde donde yo soy, esta planta se daba, pero yo aún no conocía los beneficios de esta planta, no conocía yo, este, que esta era comestible, que se consumía, así que mis amigos, ya les estoy mostrando, esta planta se da donde quiera, y ustedes la pueden consumir, así que ahí está, vamos a cortar varios de estos, para, para llevar para adentro, vamos a cortar varios de estos así, ando una paila mis amigos, que ahí vamos a ir poniendo, aquí hay mucho también, le vamos a cortar de toda esta que está acá, es muy pegativa, vamos a poner acá, vamos a cortar las, las ramas que están más grandes, las ramas que están más grandes, vamos a cortar, se come todo, mis amigos, las hojas, el tallo, la flor, todo se come, no se desperdicia nada, se come todo, aquí tenemos, esta es la quinoa, que les estoy diciendo, la quinoa, miren que bonita se ve, vamos a llevar quinoa, y vamos a llevar, que más, vamos a llevar, la verdolaga, que por aquí la tenemos, miren, esa es la verdolaga, pero ahorita vamos a hablarles un poquito, siempre de la quinoa, de que la quinoa es, es comestible amigos, es comestible, esta hierba, que es fácil de identificar, fácil, fácil de, de identificar, que, que, que hierba es, que es la quinoa, que es esta, aquí hay mucho, ve, vamos a hacer pupusa de, de quinoa y de, vamos a inventar, digamos, como el buen salvadoreño, a inventar, a ver que, que resultado da esta hierba en las pupusas, en las deliciosas pupusas, que a quien no le gustan las pupusas salvadoreñas, si, si hay amigos que me miran en algún lugar de, en otro país, porque como esto no se sabe, verdad, a veces las personas lo miran a uno en otros países, entonces, déjenme decirles, que las pupusas son típicas de El Salvador, las pupusas son típicas de El Salvador, allá es donde, es, 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 la pupusa es de allá de, la hacen en todos, en varios lugares, pero es típica de El Salvador, es de ahí donde nació, la famosa pupusa, miren la quinoa, mis amigos, ahí está la quinoa, la quinoa también, mis amigos, esta es la planta, pero la flor es una semilla, mis amigos, que es comestible, y es bastante, de, de bastante sustento, por eso en algunos otros países, en Sudamérica la consumen mucho y también la cultivan bastante, porque es fácil de reproducir, fácil de reproducir, vamos a continuar ahora con la verdolaga, vamos a mostrarles la verdolaga, ya les mostramos la quinoa, que como les digo, busquen esta planta y consumanla, porque es comestible, se encuentra en muchos lugares tropicales, ahora vamos a continuar con la verdolaga, la verdolaga, vamos a cortar unos tallos para también irles platicando de ella, para que ustedes, mis amigos, conozcan las plantas y conozcan que planta es comestible y que planta no es comestible, aquí hay mucha verdolaga, esta es la verdolaga, la verdolaga, como ustedes pueden ver, mis amigos, miren que hermosa se ve, es una planta también, que es una planta pereine, pues si, es una planta que nace sola, que es fácil de, que si usted vido que nació, es mejor que la deje, porque ella ahí se va a pegar, ahí se va a pegar y va a tener, va a reproducir mucho, mucho vegetal, así que esta es la verdolaga, la verdolaga se encuentra también a la orilla de los caminos, en los solares, en muchos lugares, se encuentra, es fácil de, de, se da muy fácil la planta, nace la semillita de la planta esta de la verdolaga, es una, una, una semilla muy pequeña, que, que la tira por ahí en los retoños, acá vamos a mostrarle donde tira la semilla aquí en el, en el, ahí en ese retoñito que se mira ahí, en el retoñito que tiene en el centro, eso viene siendo la semilla, que cuando ya la semilla, está un poquito esa zona, se revienta y sale, son negrita la semilla, así que, esta es la, la, la famosa verdolaga, que la verdolaga es comestible y es bastante, la consumen ahora, ahora en día, la consume bastante, porque, ya es una planta muy reconocida, que todo el mundo, la, la cultiva, a veces sola, nace y en fin, así que, aquí está, miren mis amigas, y así venden los tallos acá en Nueva York, en la tienda, aquí en Nueva York, yo en la tienda, los he visto los tallitos así, los manojitos de, de verdolaga, así, pero, con un precio de 5 dólares, la verdolaga, más o menos, con un precio de 5 a 6 dólares, el manojito de verdolaga, así, acá en Nueva York, así es mis amigos, aunque ustedes no lo crean, la verdolaga, también acá, la venden en las tiendas, este, así que, si ustedes, la tienen por ahí, consumanla, porque, imagínense que aquí, en Nueva York, pues, la venden en las tiendas a un precio, este, no tan accesible, porque, imagínense, verdolaga, una, una hierba que es un poco silvestre, que, en vez de comprarla, ustedes la pueden, este, cultivar en casa, y es muy fácil de, de cultivar, es de tirar la semilla, y, y que se propague, y, y después, este, tener mucha verdolaga para consumir, así que, mis amigos, ahí está la verdolaga, ya le mostramos la verdolaga, vamos a ir a mostrarles ahora, ya arrancamos un poquito, de verdolaga, así que, conozcanla, mis amigos, y ustedes, también, que me conocen, mis amigos, para los que me conocen, consuman verdolaga, la pueden hacer con huevo, en sopa, pueden hacer también pupusas de verdolaga, así que, ahí está, ya tenemos acá, quinoa y verdolaga, vamos a continuar, vamos a enseñarles, el, 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 que élite, que viene siendo, bueno, estos todos son quelites, pero ya con diferentes nombres, quelites, significa todas las plantas, que son así, como estas, que son comestibles, pero vamos a ir a este verdolaga, este es el, 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 la quinoa, y vamos a mostrarles ahora, mis amigos, el, el papelillo, el papelillo, lo tengo allá del otro lado, vamos a ir a, a, a enfocarles. Aquí, mis amigos, les tenemos en lo que es el papelillo, que viene siendo otro quelite, que quelite, como les digo, son todas las especies de plantas, que son comestibles, y que se comen, en entre ellas, pues también está esta, que este es el papelillo, bueno, yo así le digo, pero como les digo yo a ustedes, que hay muchos lugares, donde le pueden llamar de diferente manera, este, este es el papelillo, que yo así le digo, esta hoja viene siendo como el chipilín, la hoja, el, el estilo, tal vez no, el, 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 bueno, el estilo no, 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 no viene siendo como igual, pero la textura de la planta viene siendo el mismo, una hoja suave, tierna, que se puede comer, con un sabor simple, y por eso es que es identificada como estible, porque es una hoja tierna, suave, y bien, bien, bien rica, tiernita, bien buena, se siente la hoja, así que miren, aquí se las estoy enseñando, igual, ustedes si la conocen, consumanla, porque es una planta que también es comestible, es comestible, lo que pasa es que las personas, pues todavía no se dan cuenta que estas plantas son, se pueden consumir, así que si ustedes ya la conocen, pues búsquenla y consumenla, y sin miedo, porque déjenme decirles que yo pues al principio decía, será que se come, pero no, me he dado cuenta que si son comestibles, y las he probado, y he hecho experimentos, y la verdad que sabe buena, sabe muy buena esta planta, toda esta, miren, vamos a cortar también una ramita, vamos a cortar una ramita de papelillo, por decir así, esta va a ser de papelillo, para esta también se necesita para echarle a las pupusas, así como se hacen pupusas de chipilín, así pueden hacer pupusas también de esta, de papelillo, de quinoa, o sea también de, de este otro, de cual era el otro, de la verdolaga, también podemos hacer de verdolaga, de todas estas hierbas, ustedes pueden hacer pupusas, se sabe bien delicioso, y aparte que también estamos nutriendo nuestro cuerpo, porque esto es algo natural, algo orgánico, algo que es de mucho beneficio para la salud, por ser hierbas naturales, así que esto tiene mucho beneficio, mis amigos, así que reciban un saludo a mis amigos de mi parte, aquí de parte de Carlos, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren mis amigos, un saludito para todos ustedes, vamos a dejar Chulunca a la planta, porque esta vuelve a retoñar, mis amigos, le volamos ramas, ella vuelve a retoñar, de eso se trata, porque si no le quitamos, ella no va a querer retoñar nuevamente, tenemos que estarle sacando, para que ella este estimule, y vuelva a tirar hojas, para que, al sentir que le están arrancando las hojas, las ramitas, ella se ve estimular, iba a decir a tirar más brotes, más brotes, que van a ser más ramitas, y va a haber más hierba, para poder consumir, y miren, así es mis amigos, la hoja, miren como se mira, son hojas muy tiernas, muy deliciosas, así que ahí está la planta, así quedó, allá tengo otra, mis amigos, así que aquí tenemos ya las hierbas, yo espero que les haya gustado un poco este vídeo, ya por ahí lo vamos a ir dejando, solo quería mostrarles que plantas se comen, en qué plantas son comestibles, porque ustedes pues a lo mejor no saben, pero siempre hay una primera vez, mis amigos, así que miren, ahí están las hojitas de quelite, de papelillo, así, aquí las tenemos ya, ya corté, ya es suficiente con esto, mis amigos, una paila llena de hoja, de hoja de pura, de puro hierro, por decir así, miren, puro hierro, por decir así, porque estas plantas son deliciosas, miren, la corté ya lo que fue, el papelillo, el papelillo, la verdolaga, y acá que estaba la quinoa también, ahí está, eso era lo que quería mostrarles, estas deliciosas hojas, que ustedes las pueden variar con diferentes comidas, se pueden hacer con huevo, cualquiera de estas, las pueden hacer con huevo, es como que hagan huevo con espinaca, como que hagan pupusas de espinaca, o sea de chipilín, es el mismo resultado, así mismito, el mismo beneficio, esto trae mucho hierro para las personas, para la anemia, para la anemia, oigan bien, para la anemia es de mucho beneficio, porque uno a veces está con anemia, el cuerpo necesita nutrientes, que mejor que esto, es la pura vida, porque esto es verde, oiga bien, hasta puede ser licuado, si usted quiere, puede ingeniarse, las puede hacer licuado, para que usted nutra su cuerpo, algo orgánico y natural, así que mis amigos, por ahí los vamos a ir dejando, ya, vamos a ir a ver si arrancamos un pepino, mis amigos y un ayote, bueno mis amigos, ya que ando aquí, adentro del huerto, mis amigos, vamos a cortar un pepino, estas son las parras de papas, que la vez pasada les mostré, ya van, ya van un poquito más grande, vamos a mostrarles también si estas papas cosechan, porque allá del otro lado tenemos también las papas, ahí están, estas son las plantas de papas, por si no la conocen, de esta pues todavía no se nada, vamos a ver, porque si se comiera, también les digo que se come y que también vayan consumiéndola, pero hasta ahorita no he hecho un experimento, no he hecho nada, aunque la hoja se mira tierna, pero no les puedo decir nada de esto todavía, aquí está, ya está floreando, miren, esta es la florcita de la papa, cuando ya florea ya un tiempo más hay que dejar y hay que sacar las papas, dependiendo, la papa si ustedes la quieren producir, la pueden producir, vamos a hacer un video de las papas, mejor mis amigos en otro día, para hablarles un poco de la papa y utilizar estas papas para tenerlas ahí de experimento, para que ustedes miren, pero vamos a hacerles un video de las papas también, aquí tengo otra parra también, parece que es hoja de tomate, vienen siendo familias con los tomates, esta clase de planta, porque es similar un poco al tomate, ahí después vamos a hablar de esa planta, vamos ahorita a ver si, ustedes me van a disculpar mis amigos que, aquí están unos ayotes, vamos a arrancarlos, porque miren, ahí están unos ayotes, y esta planta pues este, no le hemos cuidado tanto mis amigos, pero si este ya está dando ayotitos, miren, vamos a ver si le arrancamos este, para hacer pupusas, para hacer pupusas, pupusas, para guisarlo en la sopa, incluso estoy haciendo sopa, vamos a tirarle un ayotito de estos a la sopa, si sirve mis amigos, tener un huerto casero uno, porque uno se beneficia de, de la verdura, si sirve, tener este, un huerto casero, porque uno se beneficia de la verdura, miren estos ayotes, como salieron estos ayotitos, delicioso, para echarle a la sopa, para hacerlo con crema, frito, guisado, sudado, como ustedes lo quieran hacer mis amigos, así que ahí está, ya arrancamos dos, va a tirar más, yo creo, ya hemos arrancado varios, vamos a fumigar un día de estos, va a ser, para que estas sigan dando, vamos a hacer un pesticida de, de este orgánico, para echarle estas plantas, para que sigan dando más, están bien bonitos, risito, hola, así que mis amigos, ya les mostré un poquito, ya, ustedes pueden ver, miren, estos son los zucchini, o los ayotes, que le dicen, siempre se cortan que uno, dos o tres, cuando hay, aquí tenemos también pepino, por allá está un pepino, por aquí tenemos otro, por allá se mira otro, ya, vamos a cortar este, porque ya está, el pepino no hay que dejarlo sazonar mucho, el pepino no hay que dejarlo sazonar mucho, solo se le da vuelta, para que salga, no se le jala mis amigos, solo se le da vuelta, para que él solito, y si, y si usted tiene una herramienta para cortarlo, mucho que mejor, ahorita porque yo no ando nada, pero, si usted tiene una herramienta, mucho que mejor, miren, así salen los pepinos también, todo se da en la tierra, mis amigos, todo es cuestión de cuidar, de, de, de abonar, y saber cultivar, todo se da, la tierra lo da todo, así que mis amigos, es una belleza, la verdad, por aquí lo vamos a ir dejando, vamos a continuar, miren mis amigos, esto fue lo que sacamos, como les estaba diciendo, que ya les mostramos, y miren, esto también sacamos, ayotes tiernos, vamos a ver si le echamos, o si hacemos pupusa, este, y un pepino, hay más pepinos unos que otros, pero están pequeños, vamos a dejar que se desarrollen más, sacamos solo uno, para comerlo con sal, y estos dos zucchini, vamos a continuar mis amigos, ya los vamos a ir despidiendo, así está mis amigos, está haciendo un poco de viento, ustedes pueden ver los árboles, está haciendo un poco de viento, mis amigos, miren, aquí estamos en el patio de la casa, mostrándoles un poco así el paisaje del panorama, así de, del alrededor, está haciendo un poco de viento, ha estado muy caluroso, pero, este, a la vez, pues ya está cayendo la tarde, y está bien bonito, ya, estamos en casa, bueno, mis amigos, déjenme decirles que yo espero que les haya gustado el recorrido, que lo llevé a andar allá al huerto, espero que les haya gustado, que, que aprendan un poquito, también, de lo que yo he aprendido, porque, déjenme decirles que, todo tiene un beneficio, si ustedes tienen un pedazo de tierra, donde sembrar, cultiven, siembren, tiren semillas, y ustedes verán que si ustedes siembran, van a tener el resultado que va a ser esos frutos, o esos vegetales, o de lo que a ustedes les encanta, y les gusta en esta vida cultivar, cualquier, este, semilla que sea de especie comestible, tanto sea vegetal, o sea, este, fruta, que se yo, árboles, árboles frutales, cualquier cosa, ustedes que tienen tierra, que tienen terreno, donde sembrar y cultivar, arreglen un poco ese, ese terreno, y, este, cultiven, les animo que, les invito y les animo que cultiven, que si se puede, y hay que regar, y hay que cuidar, y ustedes verán que se van a enamorar de las plantas, y se van a familiarizar con ellas, este, van a, es bonito, la verdad, pues, es una experiencia, ver que las plantas echan fruto, y verlo uno mismo, de, de, uno mismo, de su persona, ver cómo las plantas, este, producen los, los, los frutos, por decir así, los frutos que son tan, tan deliciosos, frescos y deliciosos, para, para llevar una vida sana, puede uno cultivar una parte, no solo comprar en el supermercado, sino también una parte, este, cultivarlo uno mismo, algunas cosas, tal vez no todo, pero algunas cosas, ustedes mismos las pueden cultivar en sus hogares, tener un mini huerto casero, para que ustedes se beneficien de eso, y regar mucho, para, para, como les digo, para poder obtener resultados, porque también, el cultivo necesita mucho cuido, mucho limpia, hay que mantener bien limpio, y este, abonar también, y hay que estar encima del cultivo, pues, en pocas palabras, para poder tener una muy buena cosecha, al final del año, o, por lo menos, en el resto, en el resto de, 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 de los días, que usted va a tener su cultivo, para poder estar viendo, esa, esa, esa belleza de, de cultivo, así que mis amigos, yo ahora sí me presenté, mis amigos, así humildemente, Carlos, Carlos Fuentes, como siempre, este, el mismo de siempre, mis amigos, aquí nomás mostrándome un poco a ustedes, para que ustedes, pues, miren que yo ahí estoy, aquí mi persona humilde, como siempre, como les digo, este, y reciban un saludito ahí, todos, todos ustedes, donde quiera que estén, en el último rincón del planeta, así que, muchos besitos, muchas bendiciones, para todos ustedes, y Carlos, aquí se despide de ustedes, así que, bye bye, chao, será hasta la próxima, mis amigos, en otro pequeño video, bye bye.